Amor, no te vayas. Vivir sin ti, vivir sin ti, el viento sopla, es tarde ya, el dolor en mi alma aumentará, porque al marcharme contigo dejo parte de mí, no sé vivir. Vivir sin ti, porque te quiero y sé que me quieren, porque te amo y sé que me aman. En fe y paciencia que yo algún día volveré, no sé vivir, vivir sin ti. Vivir sin ti, vivir sin ti. El viento sopla, es tarde ya, el dolor en mi alma aumentará, porque al marcharme contigo dejo parte de mí, no sé vivir. Vivir sin ti, vivir sin ti, porque te quiero y sé que me quieren, porque te amo y sé que me aman. Tenta y paciencia que yo algún día volveré. No sé vivir, vivir sin ti. No sé vivir, vivir sin ti. No sé vivir, vivir sin ti. Gracias.